Aunque pase el tiempo y tú no seas Esta rosa que hoy perfuma, no me abruma Pues las rosas siguen siendo rosas Aunque el tiempo las marchite, siempre hermosas Yo te amaré toda la vida Aunque tu juventud no esté Y aunque estén blancos tus cabellos Han de ser suaves y bellos Como hoy Tengo que pensar que en adelante Yo tendré toda una vida compartida Junto a ti que habrás de ser la fuerza El motivo y el destino del camino Que construiré para que subas Hasta las nubes del amor Donde el tiempo se detiene Y quedemos solamente tú y yo Aunque pase el tiempo Tú verás que detenerte a mi antojo En mis ojos Pues serán los ojos del recuerdo Con los que yo he de mirarte Y recordarte Yo te amaré toda la vida Aunque tu juventud no esté Y nuestro amor será una historia Con palabras y memorias De un querer De un querer ¡Suscríbete al canal!